...dragón, esta segunda mesa, esta mesa que habla sobre el tema de educación, pongamos atención. Besos, comentario, de meditación, ciencia y tecnología, arte y cultura. La política en forma de educación, ciencia, tecnología y arte, presentada en el cercenio de Felipe Calderón, antepone los intereses del sector empresarial nacional y global sobre las necesidades sociales. En el caso de educación, los modelos y planes educativos se adecuaron a un mercado laboral equitativo. Esto lo confirma ahora la reciente reforma integrada de educación, media, superior y bajo. El análisis de los modelos de educación, ciencia y habilidades, implementado desde el nivel básico, elimina paulativamente disciplinas pertenecientes a las emanoradas y a las clientes, como es el caso de la filosofía y de la historia. Y deja en su lugar asignaturas mixtas que abordan el conocimiento de forma sesgada y confusa, lo que cumple con el único objetivo de simplificar el conocimiento para formar obreros certificados y no sujetos que aspiren a ser técnicos calificados o estudiantes universitarios. Y que, en no más de una década, eliminará generaciones de científicos y humanistas mexicanos y hará depender al país en su totalidad de la tecnología y la ciencia producida en otros lados. Tanto la RIEM como la RIEM recorren el camino de la masificación de habilidades básicas y dejan el conocimiento especializado a los países desarrollados, convirtiéndolo en una propiedad para las élites, hecho que condenaría al país al rezado y al nulo crecimiento en todos los ámbitos. En este contexto, la desaparición de los modelos educativos como los colegios de bachilleres y la preparatoria abierta como los conocemos, gracias a la homologación de la currícula y la eliminación de materias, es un claro ejemplo de esta reforma. Aunado a esto, la SEP pretende maquillar las cifras de deserción al proponer un certificado parcial. Su próximo argumento será, no tenemos desertores, sino numerosos certificados parciales. El ingreso a una educación media y superior de alto nivel académico en instituciones públicas como la UNAM, la UAM, el POLI, es cada vez más difícil para los jóvenes debido a que el crecimiento de las instituciones públicas no corresponde con la demanda educativa en nuestro país. Las autoridades educativas sostienen que los mejores estudiantes ingresan a la universidad. Sin embargo, este argumento se clara cuando contrastamos las cifras del último examen de ingreso a la UNAM. Por ejemplo, a nivel licenciatura, fueron rechazados aspirantes a la carrera de medicina cuando 109 aciertos de 128 posibles. Es decir, la excelencia en el examen de admisión no es suficiente para ingresar a una educación universitaria. Consecuencia de ello son los numerosos movimientos rechazados a nivel nacional. Sin embargo, las autoridades educativas atribuyen el fracaso académico a los jóvenes estudiantes cuando son ellos los responsables de fortalecer y generar nuevas opciones educativas de calidad. Además, contrasta el abandono económico a la educación pública con el fuerte apoyo a universidades privadas. Ciencia y tecnología. El desarrollo científico y tecnológico es esencial para el crecimiento social y económico de un país. Le otorga a la sociedad herramientas esenciales para resolver problemáticas y necesidades diversas. En México, en contraste, la situación del ámbito científico está totalmente relegada por el Estado. La ley de ciencia y tecnología emitida durante el mandato de Fox y ratificada por el gobierno de Felipe Calderón estipula que el presupuesto para ciencia y tecnología no debe de ser menor del 1% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, nunca ha rebasado el 0.5%. Aunado a esto, los actores involucrados en la gestión, revisión y aplicación de leyes relativas a ciencia y tecnología del poder legislativo distan por mucho de ser capaces o de interesarse en cumplir dicho trabajo. Respecto a los profesionales, la producción de los profesionales en ciencia y tecnología en México es muy baja en comparación a otros países en Latinoamérica. De estos, son pocos los que encuentran cabida en el sector productivo mexicano, lo que fomenta la fuga de cerebros y una ausencia de renovación generacional. El bajo número de plazas y opciones laborales, la centralización de los recursos y el lento desarrollo regional han limitado el crecimiento científico y tecnológico nacional. El país debe generar condiciones de autonomía. Sin embargo, debido a que la inversión en desarrollo e innovación es baja, México importa más del 95% de la tecnología utilizada. La solicitud de patentes por mexicanos es muy pobre. Es urgente entonces definir e impulsar las áreas prioritarias de conocimiento e innovación que se revista. Por último, datos nacionales e internacionales reflejan el desconocimiento generalizado de la labor científica y los beneficios que acarrea, fomentado por una inadecuada difusión y educación científica. Por tanto, apuntamos que es prioritaria la vinculación de la ciencia y tecnología con la sociedad toda vez que una sociedad científicamente educada será capaz de lograr un proceso sostenido con mayor facilidad. Arte y cultura. Declaramos expéditamente que el gobierno de Felipe Calderón ha incumplido con los mandatos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente los artículos primero y segundo. Ha violado los derechos sociales e individuales, el derecho a la educación, al arte y a la cultura y el derecho a la diferencia cultural de los pueblos originarios, a sus usos y costumbres. El ámbito del arte y la cultura ha sido uno de los más abandonados en la gestión calderonista, tanto en la asignación de recursos como en la protección del patrimonio nacional. El arte, considerado como una mercancía, se reduce a su expresión más utilitaria objeto de disputas dentro del ámbito del turismo y la industria cultural, que no respetan las condiciones de protección del patrimonio cultural y de la obra artística. Aunado a esto, identificamos los siguientes problemas. Recorten el presupuesto destinado a este sector. Escasos empleos para artistas y gestores y abandono de los espacios arqueológicos. El poco compromiso con el arte y el patrimonio se puede documentar con la revisión del incumplimiento de la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley Federal sobre Monumentos, Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, la Ley de Radio y Televisión, y específicamente los artículos 5, 6, 7, 11, 13, 25, 55, 59, 77, 81 y 91. Y por supuesto, con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Compañeros, esa fue el resultado de la Constitución de estas semanas. Hace un momento arribó a esta avenida una marcha de compañeros del Politécnico con compañeros del Magisterio provenientes de la normal. Llegaron hace un momento, compañeros. Seguimos con el contrainforme. En estos momentos, va a tomar el micrófono el compañero José Ramallo que trae lo referente al tema del neoliberalismo en México.